¿Quién es el que usa eso? ¿El Recon? Si La Reconcha La Reconcha El TV no me molaba, me da agua ¿Que por los saltos o que? Si ¿Porque te gustan los números pares? Tiene que haber una explicación lógica Nada tiene lógica en este momento Pues ya está Que nadie más tenía del juego Que vale Ya está Lo que me fijé es que aquí los barcos son muy... Hay gente que no se ha utilizado el pillow Yo es que hasta ahora... Quiero ver si desbloqueo alguno otro Porque he probado uno que no mata de un tiro Otro que es más o menos bueno, pero no sé No me convence todavía uno que diga Dios mío, este es el DSR de este juego Que campero, güey Lo único, lo único que me jode un poco Es lo de... Lo de... La cámara que sepa en donde estoy O sea, lo de la lintercinta que tienen todos Ya No, 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 creo Si Hay como demasiadas ventajas para que el juego sea más frenético Hay como demasiadas ventajas para que el juego sea más frenético Y todo el mundo vaya por todo el mundo Eso está bien, pero a veces... Hay abuso Abuso sexual ¿Qué? ¿Qué? Si tu lo... Si... Si... Si tu lo dices Jejejeje Aguchalo Toma puñetazo, hace mucho que nos mato con puño Yo creo que el jueves fue yo, estaba jugando con David Y me hizo una killcam que mate a dos Y luego al tercero me lo tombe con puño Y no fue la jugada destacada ¿Pero qué? ¿Qué quieren nosotros? Quieren que te lo hagan a ti Las bajas son las que tú haces y las muertes las que te matan Eh, sí Vive este engañado toda tu vida ¿Sí? Viví al revés ¿En serio? Sí, tío ¿Qué cambiaste? Headshot Desde hoy tu vida cambiará para siempre No sé si para bien o para mal, pero ha cambiado Cambio Constantemente se ha cambiado Aquí la gente se cree en medio delfín o algo, tío Solo por el agua Uf, me vino un lag extremo ¿Por qué? O a esto de la radiación, chaval Yo lo llamo así, luego ya como se llame, no lo sé El virus te Oye, no, 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 no Quiero ver esto, tío Quiero ver esto La típica historia No quiero decir nada, pero Igual es por mi culpa ¿Qué? Porque tengo lag Siempre Y aún así, loco Acabo de hacer una triple Con el lanzallamas Y espérate, espérate, espérate Que no me haga Allá Allá Partidaza y con lag incluido ¿Qué te parece? Vale Que no remonta No, tío Queda una baja, no me jodáis No, no, no Bien Se ha remontado la maestra ¿Y por qué no salgo yo? Porque Como ya dije El juego no me quiere ¡Bien! Se la hizo, se la hizo Yo también me hice triples Pero no sirve de nada De nada ¿Cómo fue? 75-74 Joder Inexplicable